En principio, ¿qué opina el ayuntamiento de esta carta del Consejo Coordinador Empresarial? ¿Se va a hacer caso a esta recomendación? Y en segunda, ¿qué opina de esas especulaciones que han transitado en los medios de comunicación en días recientes? Ah, bueno, buenos días, Gerardo, gracias. Mira, bueno, pues ahí hay varias vertientes, ¿no? En primer término, en cuanto al proceso de licitación o de concesión de este nuevo relleno sanitario en la Ciudad Mexicali y otras cuestiones más en el tema de basura. Estamos hablando de la unidad de transferencia de Xochimilco, estamos hablando de cuatro tiradores que hay en el Valle Mexicali, estamos hablando del relleno sanitario de San Felipe, el actual relleno sanitario de Politor Rentería, o antes Benito Juárez. Estamos hablando de una serie de cuestiones de lo que se pretende concesionar por parte del ayuntamiento. Si bien es cierto, como lo mencionas, en la última sesión de Cabildo, que es una sesión pública en la cual están invitados los medios, pues fue que se dio por unanimidad el acuerdo de Cabildo para instruir que se creara el Comité Técnico de Concesiones a efecto de concesionar el tema de la basura, ¿no? En cuanto a lo que es el tratamiento de residuos sólidos urbanos, ¿no? En cuanto a las especulaciones, bueno, pues yo en lo personal pienso que son eso, ¿no? Son especulaciones, el proceso ha sido transparente, hemos estado pegados a la reglamentación municipal, hay un reglamento para el otorgamiento de concesiones, se ha seguido al pie de la letra, hemos tenido dos reuniones del propio Comité Técnico, una primera que fue la instalación y el nombramiento de los suplentes de cada uno de los miembros, y en segundo término, pues aprobamos la convocatoria misma que va a salir pública en el Periódico Social del Estado el próximo viernes, así como en diarios de circulación aquí en el municipio de Mexicali, ¿no? Respecto de la opinión del Consejo Coordinado Empresarial o de otros grupos, bueno, pues somos respetuosos de la opinión que pudiera presentar cualquier organismo o cualquier ciudadano respecto del procedimiento, pero bueno, este, tener una respuesta ahorita de si haremos caso o atenderemos la petición del propio Consejo, bueno, pues no depende de mí, la decisión fue de Cabildo, este, es un cuerpo colegiado, no depende tampoco del señor alcalde ni de su servidor, bueno, pues es un cuerpo colegiado como bien lo mencionábamos, y bueno, pues habrá que analizarlo en su momento con ellos, ¿no?, este, con los mismos regidores, su propio síndico municipal, bueno, pues para ver qué decisión se va a tomar respecto a la petición que hace el propio Consejo Coordinado Empresarial. Por lo que respecta a nosotros y la función que desempeñamos como presidente del Comité Técnico de Concesiones, pues bueno, pues les podemos decir que estamos en la más, este, en la más amplia apertura, este, si bien es cierto, ustedes fueron testigos de alguna inconformidad que presentaron, el grupo de pepenadores que se le llama Independiente o de elegido Benito Juárez, este, fueron atendidos en su oportunidad y les explicamos algunas cosas de las que, de las dudas que ellos tenían, porque yo creo que antes de dar información primero hay que preguntarle a la gente qué es lo que requiere, platicamos con ellos, este, se disiparon las dudas y bueno, pues no hubo mayor problema con ellos en ese sentido, ¿no? Así mismo, pues estamos también en la apertura de quien desee saber algunas, algunas dudas que tuviera, pues bueno, pues también estamos en la misma apertura, pues para atenderles en su oportunidad, ¿no? Entonces, ¿la publicación de la convocatoria va? Hasta este momento que estamos platicando tú y yo, sí, o sea, que estamos a miércoles a diez y media de la mañana, sí, como te digo, la publicación o la carta esta del Consejo Coordinado Empresarial se va hoy en la mañana en los medios, bueno, pues habría que analizarlo en su momento, ¿no? Este, pero te digo, hasta ahorita lo que yo tengo entendido, este, es que sale publicado en el Periódico Social del Estado, en fecha el viernes, lo que pasa es que recordemos que el Periódico Social del Estado se publica, este, los viernes, las publicaciones, entonces, como las bases fueron aprobadas el viernes anterior, bueno, la convocatoria, perdón, la convocatoria fue aprobada el viernes anterior por el Comité Técnico, pues bueno, ya se mandaron, tengo entendido, los oficios a la Secretaría General de Gobierno de efecto de que se le diera un espacio en la publicación del próximo viernes. Eso es hasta lo que hay ahorita. ¿Puera pasar algo en las próximas horas? Bueno, pues probablemente, pero no tengo yo la certeza de que si fuera, ¿no?